El pato cuchara se caracteriza por tener un pico grande, largo y ancho. Se lo conoce además con estos nombres. El pato cuchara se caracteriza por tener un pico grande, largo y ancho. Tienen distinto color de plumas, el macho de la hembra. Hay que diferenciar a la hembra de la hembra del pato colorado, son parecidas. Frecuenta charcos, lagunas, esteros y arroyos. Suele andar en grupos. Construye el nido. El nido entre los pastos pone hasta 10 huevos de color crema. El pato colorado tiene una coloración general rojiza, con celeste y blanco en las alas. Tiene otros nombres vulgares. Existe diferencia de color entre el macho y la hembra. El pato color crema. El pato color crema. Construye el nido entre los pastos, fuera del agua La postura es de hasta 10 huevos de color crema La postura es de hasta 10 huevos de color crema